Hola a todos, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer los desafíos Baila encima de la grúa en plataforma patituerta Bueno, solo lo que vamos a hacer es bailar encima de la grúa Cualquier baile que a ustedes les guste, así completaremos este desafío Bueno, yo subo todos los desafíos de la semana 3 antes porque mañana comienza Así que yo lo estoy subiendo antes Investigando bien el lugar, encontré dos grúas Bueno, la primera está en el centro del mapa La segunda está en el fondo del mapa De la plataforma patituerta, lógico Y aparte se me hizo curioso que había como una pequeña grúa donde están colgados los yates Yo digo que ustedes hagan la prueba para ver si les cuenta el desafío que baila encima del yate Bueno, encima de la grúa del yate Para ver si en verdad les cuenta el desafío Y si no, entonces son las localizaciones que yo hice Yo lo estoy subiendo los desafíos antes que salgan la semana 3 Que sería mañana que saldría ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y así concluimos con este desafío. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!